Que no pongan los humos porque perjudican la visión a los jurados calificadores Pueden perjudicar los puntajes al bloque, por favor Más atrás, sí, está bien Sí, muchísimas gracias por su compresión Ahí está la alegría importante de las tamitas Solamente les falta la sonrisa, ¿qué pasó con la sonrisa? ¿Dónde están? Ahí está, ahora sí Ahí me gustó mejor, ¿eh? Vamos a ir con el paso dos, atención con esto Eso es el paso dos Bloque Juventud de Aroma y sus aromequitas Ay, 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 excelente Muchas gracias hermano, así es tan tenso, ¿eh? ¿Cómo se baila bien? A ver Ahí está la alegría impresionante Bienvenidos nuevamente a Juventud de Aroma y sus aromarillitas Ahí vemos al compadre Alfredo Moreno y a su señora Rosa Alcina Bienvenidos, don Victor Chura Ahí está la alegría por supuesto Del bloque Juventud de Aroma y sus aromequitas Me encanta cómo va a ir a las guías, ¿eh? ¿Lo verdad? Felicitaciones En el pasillo uno Para demostrar el jurado Atención con este paso, vamos a ver Pero veréis, es el trabajo también de cada delegado Poder hacer la vestimenta Poder traer la ropa desde Bolivia Y hoy se nota el trabajo de los delegados De este gran bloque Como es este bloque Juventud de Aroma y sus aromeñitas Exacto Todo lo de verdad es un trabajo tan sacrificado Y hay que estar ahí para organizar el jefe de bloque Hay que hacer un esfuerzo importante para que el bloque esté uniformado Y además tenga esa organización tan importante Bueno, así de esta manera Se va presentando este bloque tan importante Bloque Juventud, Aroma y sus aromeñitas Tío, por favor Vamos a llevar al próximo bloque Que se vaya presionando, por favor Porque queremos ganar tiempo No queremos baches Vamos a cantar todos acá Siempre seré guairuro ¿Cómo? Toda la vida Soy guairuro Siempre seré guairuro Toda la vida Ay sí Si tú me quieres Quéreme tal como soy Linda guateñita Ay sí Si tú me quieres Quéreme tal como soy Linda guateñita Ya no llores más, acaso no te cuento con los guayurus, ya no llores más, con los guayurus. Esto va, Peñita, qué linda canción. Es el tema de la GZ 2023, señoras y señores. Bien, vamos a darle la bienvenida, muchas gracias al bloque Juventud de Aroma, Ayuso de Aromeñitas, con el número 15, vamos a ir con el número 16.